Es la vieja roba en primavera, una enredadera de jazmina en flor, y en la plaza España los amantes hablan anhelantes de su tierno amor. Hasta las campanas de la iglesia cantan alegrías para el corazón. Las muchachas de la plaza España son tan bonitas, con sus juegos, sus cantos alegres y sus sonrisas. Son millares de mariposas de mil colores, pases hermosas que las flores. Cuántos sueños hay en sus ojitos resplandecientes, su mirada es más dulce y suave que un beso ardiente. Con sus caras y su aire interno de virtensitas, las muchachas de la plaza España son tan bonitas. Son millares de mariposas de mariposas de mariposas de mariposas de mariposas. Cuántos sueños hay en sus ojitos resplandecientes, sus miradas de mariposas de mariposas de mariposas de mariposas. Su mirada es más dulce y suave que un beso ardiente. Con sus caras y su aire interno de virgencitas, las muchachas de la plaza España son tan bonitas. Son tan bonitas, son tan bonitas.